Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Empezamos? Bueno, hoy hablaremos de cuál es la mejor, o sea, la parte más importante de una foto. Algo así. Venga, la intro. Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com 3, 2, 1. Hola chicos y muy buenas. Hoy hablaremos sobre cuál es la parte más importante de una foto. La parte más importante de una foto para muchos es que no haya ruido. Para otros es un encuadre espectacular. Para otros puede ser la exposición, el enfoque, la nitidez o el bokeh. Pero después de haber pasado yo por todo, y bueno, no por todo, porque seguramente no he pasado por algunas de las manías, pero todos tenemos nuestras manías, ¿no? Mucha gente tiene la manía del ruido, otra gente del encuadre. Todos tenemos nuestras manías y según la manía que tenemos, pues es la parte más importante de una foto. Ahora, después de varios años en la fotografía, yo creo que he llegado a una conclusión que del momento me parece la más lógica. Y es la siguiente, la parte más importante de una foto es más bien el concepto o el mensaje que lleva. Y todo el resto, digamos, todo lo que es técnico en cuanto a luz, enfoque, nitidez, bokeh, ruido, ISO, todo lo que sea, es lo que te ayuda a llevar este mensaje mejor al que ve la foto. Pero el contenido más importante de la foto es el concepto, la idea, el mensaje que lleva. Y puedes decir, vale, pero todas las fotos llevan un mensaje, ¿no? Sí, pero la idea es poner un mensaje muy claro antes de hacer la foto y trabajar. Y aunque haga falta hacer 500 fotos para al final tener una única que transmita precisamente el mensaje que tú querías. Algunos han visto algunas de mis fotos en las que sí que he aplicado esta técnica de primero pensar en un concepto concreto y luego crear la fotografía alrededor de esta idea. Aquí os muestro algunas fotos de sesiones que he hecho con este film, ¿no? Trabajando de esta forma. Y creo que es la parte más importante de la foto porque la fotografía, al fin y al cabo, si es una foto técnicamente muy, muy, muy correcta, si se la enseñas a alguien que no entiende fotografía, te puede decir, no me gusta. Y si es una foto técnicamente muy, muy mala, pero que has pillado un momento muy, muy, muy bueno, se la enseñas a alguien que no entiende fotografía y te dice, qué pasada de foto, no, qué buena. Porque lo que la gente ve en realidad es el mensaje y no tanto el lado técnico. No pensemos tanto en el ruido, sino más en lo que expresa la foto, más en el momento concreto, más en todo, junto, pero con el fin de llevar este mensaje a la otra persona, a la persona que va a ver la foto. Da igual si es a través de una pantalla, a través del papel en el que está impresa la foto o la pantalla del móvil. Da igual. Pero tiene que transmitir este mensaje. De acuerdo. Este ha sido el video para hoy. Espero que os haya gustado. Y os invito a reflexionar un poquito sobre este tema. Pensar en cuando empezáis una sesión o antes de empezar una sesión, pensar en, por ejemplo, quiero hacer una sesión que exprese melancolía. O quiero hacer una sesión que exprese tristeza o alegría o amor. Pero no siempre una cosa. Para que podamos conocer diferentes formas de trabajar. De acuerdo. Bueno, gracias por ver este video. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y os invito a darle a me gusta o no me gusta, según lo que es en tu caso. Dejar algún comentario si tienes o alguna pregunta. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Chao. Me he liado como cuatro veces. Gracias por ver este video.